buenos días hoy vamos a revisar en qué consiste para qué sirve y cómo se maneja y amor de google suite y amor es una aplicación disponible en nuestra plataforma de google de acceso gratis que permite trabajar en tiempo real entonces es muy útil para cuando estamos compartiendo pantalla en algún ejercicio de clase con nuestros estudiantes la forma de acceder a ella es primero seleccionar nuestra cuenta de gmail donde queremos trabajar en el panel de control de gmail accedemos directamente a la aplicación con este logo jambo inmediatamente ya carga los trabajos que hayamos hecho y nos da la opción de generar nuevos trabajos al igual de la al igual que las otras aplicaciones de google jambo se guarda en tiempo real dentro del google drive que tenemos asignado para nuestra cuenta de gmail al darle clic en más vamos a tener una pantalla en blanco con diferentes herramientas de dibujo tenemos bolígrafo para seis colores en un resaltador que es un marcador un poco más grueso un poquito más claro y un subrollador que lo podemos utilizar para temas de texto asimismo un pincel que hace las veces de lápiz de colorear un poco delgado un poco grueso como el lápiz tenemos también una herramienta de borrador una herramienta para seleccionar cosas una herramienta para añadir notas esta herramienta nos permite generar notas al interior de la tabla que estamos presentando del jambo que estamos compartiendo y esa nota automáticamente se inserta dentro de la dentro de la tablita que estamos manejando le podemos le podemos modificar tamaño y le podemos modificar ubicación de igual forma también la podemos duplicar la podemos eliminar o la podemos editar si necesitamos importar imágenes y amor nos permite añadir imágenes desde nuestro computador imágenes de búsqueda desde google o imágenes que tengamos en nuestro google drive que tengamos metido que tengamos almacenadas la herramienta tiene la posibilidad de ser supremamente intuitiva por lo cual nos va a permitir solamente seleccionar lo que queremos y simplemente incrustarlo dentro de la dentro de la tabla que tenemos de igual forma también tenemos la opción de duplicar o de eliminar la imagen para las personas que de pronto tengan acceso a un lápiz óptico la herramienta de dibujo a mano alzada que tiene bolígrafo rotulador marcador y pincel puede facilitarse un poco aquí podemos verlo con el lápiz con un lápiz óptico estamos trabajando información podemos dibujar formas podemos escribir a mano alzada y para quienes no tengan el bolígrafo pues pueden utilizar la opción con el mouse esto va a depender de la conectividad que ustedes tengan para para garantizar un buen servicio de internet la plataforma se maneja en tiempo real como ya les comenté tiene la posibilidad de grabarse automáticamente dentro de nuestro drive cuando tenemos lista una presentación que pueden todos estar revisando en pantalla podemos hacer señalamientos con un puntero láser al igual que en el powerpoint si queremos acá después de haber construido un ejercicio en clase lo podemos compartir añadiendo los correos electrónicos o las personas que ya tengamos en nuestra lista de contactos un buen día para todos que estén muy bien